Trova a Don Benito Díaz Díaz, nacido en Carmona, para mí el mejor solista de los que yo he conocido, entre otros muy buenos que hay y ha habido. No se la pude hacer en vida o no se la hice en vida, tenía dos o tres pequeñucas, pero creo que se la debía y hay otra trova que espero que les guste, que dice lo siguiente. Y adiós Don Benito Díaz, el solista de Cantabria, grande en canción montañesa y entonadas asturianas, que junto a Arresto Perales formasteis al dúo Cantabria. Nació en el pueblo Carmona porque así lo quiso Dios, en el año 36 de este siglo que acabó, un 22 de noviembre del siglo que atrás quedó. Adela Gómez tú huelas, te aficionó a la canción y a la tona montañesa en la que huiste el mejor. Benito Díaz, señores, con Beni y Mercedes, hijos, con Lindes, Pablo y Paloma, nietos, en la familia que él forma. Siempre te admiré cantando y además tuve el honor, formar parte de tu grupo cantando por la región. Yo me sentía orgulloso de cantar con el mejor, cante junto al dúo Cantabria por toda nuestra región. Erais Benito y Ernesto y José Luis Calderón, que era el que hacía la segunda cuando Ernesto se enfermó. Dos buenas pandereteras, buenísimas diría yo, Beatriz y Begoña fueron de lo bueno y lo mejor. Y ya completando el grupo metisteis a un trovador, Don Indalecio Zabaya, que ya era un hombre mayor. Él dio a conocer la trova por toda nuestra región y cuando lo dejó Masio, entré yo de trovador. Tu biografía es para un libro y yo no soy escritor, esta trova es para el recuerdo de un grandioso cantador. Carmoniego era Benito y yo siempre presumió, con diez años a solares, con su familia marchó. En el balneario de Lierganés algún tiempo trabajó, fuiste chofer, camarero, hiciste casi de todo. Trabajaste en los montes, también fuiste camionero. Fuiste hasta Sarruján de Pincanillo el Pastor, un vaquero de sopeña que en Carraceo las guardó. Tú viniste a buscarme, José Luis Calderón, y me diste a conocer por toda nuestra región. Siempre estaré agradecido, lo digo de corazón, formar parte de aquel grupo, de eso tuve yo el honor. 16 años contigo, aprendiendo del mejor, muy serio en los escenarios, jamás falló una actuación. Adiós Don Benito Díaz, adiós con el corazón, ya se despide de ti el cartero trovador. Un fuerte abrazo a los cielos, con esto te digo adiós. Adiós Don Benito Díaz